Este martes un jubilado sufrió un violento asalto. Ocurrió en el departamento de San Martín. Tres ladrones ingresaron al domicilio y lo amenazaron de muerte para hacerse con su jubilación. Los malvivientes irrumpieron la vivienda en horas de la noche y mañataron al hombre de 79 años. Los tres ladrones tenían un objetivo claro, la jubilación que recién había cobrado la víctima. Han entrado dos ladrones armados, lo han tenido tres horas golpeándolo a culata del arma, piña, patada, ensangrentado, buscándole para robarle el sueldo. Buscaban la jubilación, no la tenía, no la había ido a cobrar, no sé, porque la persona está acá en la clínica que realmente no puede salir y lo poco que balbucea no quiere salir porque encima está amenazado de muerte. Le dijeron que si en cuatro horas, que lo han estado amenazando, le dijeron que si salía en los medios o en algún lado lo iban a ir a matar. Además, los productores del departamento denunciaron que son víctimas contantes de robos y aseguran que las zonas productivas más alejadas están totalmente desprotegidas. En algunos casos la policía cuenta con una sola movilidad y no da abasto frente a la ola de inseguridad. Somos víctimas ya frecuentemente, no solamente una vez, sino varias veces. Ya esto ya ha pasado a ser mayor, ya las cosas. A mí en 15, 20 días me robaron dos o tres veces. A veces hay robo, como me ha pasado a mí, y ya llega un solo agente de policía en una moto porque no tienen vehículo. Es una vergüenza. Y la parte rural y la parte, digamos, de campaña, estamos totalmente desprotegidos. No puede ser que haya un solo móvil desde Tres Porteñas hasta Acceso Este, Río Mendoza hasta Divisadero. O sea, no puede ser. Yo le pido al ministro que por favor reireccione el presupuesto porque ya no solo que nos están robando, porque ya los robos ya no los estamos declarando. Pero ahora ya nos están, casi lo han matado a esta persona. Ante la gran inseguridad de la zona, entre el carril El Niango y Carril Zapata, los productores indicaron que analizan la posibilidad de tomar medidas extremas para defenderse. Que diga el ministro si quiere que nos armemos y vamos y compramos todos armas y entonces tomamos la seguridad por cuenta propia y que después no nos vengan a decir que somos violentos o que estamos armados en la finca. Pero no nos queda otra solución, no encontramos soluciones.